Capitán, considerando que el barco está ahora flotando en el espacio, considera que quizá estemos perdidos. Perdidos, por supuesto que no, vamos hacia... La segunda estrella a la izquierda que va al amanecer, Capitán, nos acercamos a una especie de tierra más allá de la imaginación. ¡Jack Sparrow! ¿En verdad eres tú? ¿Hace cuánto tiempo? El viejo amigo, el Capitán Doble Man, vaya, hay tanto de qué hablar. ¿Has pasado todo este tiempo peleando con un chico de mayas, Perris? Pero también hay un cocodrilo, hace un horrible ruido cuando está cerca. TikTok, ¿como un relo? No, es la horrible canción de Keisha. El punto es que hoy los piratas somos héroes y permite ganar. ¡Oye, Jack! ¡Mira tu bandera! ¡Eres tú! ¡Sí que te pareces! ¿Vas a ayudarme? ¡Haré algo mejor! ¡Te haré un cambio de imagen! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! ¡No, nada. ¡Nampe! 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 ¡No estoy sabiendo! ¡Una roca! Resaltamos tus ojos y por último... ¡Mufre! ¿Qué opinan, eh? Capitán Garfio, ¡tú! ¡Eres el pirata mejor vestido! ¡Estoy perdido! ¡Me siento genial! ¡Como si pudiera conquistar al mundo! ¡Qué lindos ojos, Garfio! ¿Tu cita será un diente? ¡Ardiente, te voy a poner! Por favor, ser pirata podría ser genial, pero siempre ser un niño es mejor, ¿verdad, Eddy? ¡Estoy de malas! ¡Y eso le gusta a las chicas! Oye, Garfio, ¿sabes qué haremos más tarde? Conducir un auto. ¿En serio planeaba que fuéramos un table? ¡Hey! ¡Eso no es justo! ¡Claro que también podríamos ir a ver una película de adultos! ¡Eso no es justo! ¡Eso no es justo! ¡Eso oculto! ¿Has estado persiguiendo a un chico por años y no tiene dinero? Sí, es que me cortó la manita. ¿Y eso qué? Pregúntale a Roy. Creo que tengo una esquilla en el cuello. Pero de esta manera estamos juntos, eh... ¿Y Jack? Lo siento, hay otros tiatas en el mundo que necesitan mi ayuda, ¿no es cierto, Capitán Monch? No creo que un calamar sea parte de un desayuno completo. Pero se conserva suave con la límite. ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!